... Cuando la terapia génica alcance todo su potencial... ...algunas enfermedades que hoy son muy graves... ...no lo serán más que un resfriado. Fátima Bosch. Existen algunas enfermedades minoritarias... ...que afectan a un porcentaje muy bajo de la población... ...y que todavía no tienen cura. La terapia génica es la gran promesa... ...para luchar contra muchas de estas enfermedades. En este capítulo de redes... ...Punset entrevista a Fátima Bosch... ...experta en terapia génica de la Universidad Autónoma de Barcelona. También hablamos con Mercé Pineda... ...neuropediatra del Hospital San Juan de Déu de Barcelona... ...y experta en mucopolisacaridosis... ...un grupo de enfermedades neurodegenerativas minoritarias... ...que afectan a niños. Además, recogemos el testimonio de familiares de enfermos... ...para conocer de cerca cómo viven con estas enfermedades. Bueno, es fantástico hablar del futuro, ¿no? Y cuando hablo con mis amigos científicos y médicos... ...todos me hablan de la terapia génica como algo de futuro... ...y, por ejemplo, me gustaría que les pudiéramos decir a los telespectadores... ...si están tan lejos como estaban hace cinco años o diez años... ...de que haya terapias génicas que se puedan aplicar... ...¿qué ha pasado en estos últimos? ¿Hay algún avance? ¿Hay alguna cosa? Tú eres una gran experta en terapia génica... ...y has trabajado concretamente el tema de la diabetes... ...luego entraremos en los temas más específicos, ¿no? ¿Qué ha ocurrido de nuevo en estos últimos años aquí? Bueno, en el tema, en el caso de la diabetes... ...va bastante más, digamos, atrás que para enfermedades marradas... ...porque a pesar de que hay una gran necesidad... ...y nosotros insistimos de que la terapia génica puede ser una nueva herramienta... ...para intentar tratar estas enfermedades... ...el problema es que existen fármacos, por un lado, para tratar estas enfermedades... ...con lo cual las terapias génicas tienen que ser mucho mejores... ...que los fármacos actuales... ...entonces necesitamos también mejores vectores... ...esto en estos últimos tres años... Vectores por vectores queremos decir... ...los vehículos que han de introducir los genes dentro de las células... Entonces, en estos últimos cinco años, como decía usted... ...los últimos tres años, yo creo que ha habido un gran avance en vectores... ...que ahora ya son mucho más seguros... ...y nosotros vemos que realmente puede ser una terapia realmente de futuro... ...para el caso de la diabetes... ...pero aún estamos en fases muy preclínicas en modelos animales... ...en ratón, ahora ya estamos en terapias en perro... ...pero vemos que las empresas farmacéuticas que se quieren introducir en este campo... ...están pidiendo unos niveles de bioseguridad y de eficacia... ...que yo creo que aún no hemos llegado a ello... ...pero se está, ¿eh? ...se está en el camino ya... ...se está en ello... ...o sea que, en cierto modo, es cierto que la medicina del futuro... ...las terapias del futuro... ...probablemente consistirán menos en la utilización de fármacos... ...y más en la utilización o en la transformación de células... ...de células vivas. Bueno, yo creo que sí, porque a veces muchos de estos fármacos... ...en el caso de la diabetes es que cuando los administramos... ...actúan a muchos niveles, ¿no? ...a diferentes órganos, diferentes tejidos... ...y dan, digamos, muchos efectos secundarios, ¿no? A lo mejor, lo que se intenta con terapia género... ...a lo mejor lo que conseguiremos... ...será, pues, efectos más específicos aún... ...y con eso podemos disminuir a lo mejor la resistencia a la insulina... ...la diabetes tipo 2, ¿no? Pero esta aún, bueno, yo creo que tardaremos bastante tiempo... ...para la diabetes tipo 2. Oye, Fátima, en terapia génica... ...hay como dos grandes vías, ¿no? Una es el gen que puede curar... ...que lo tienes que meter... ...se lo tiene que tragar un vector... ...que lo llamáis un vector y que es un virus... Pues son derivados de los virus. Pero luego hay otro sistema que consiste en un gen... ...que enviáis a unas células que habéis extraído... ...del cuerpo del paciente... ...las tratáis, estas células... ...y luego, cuando ya las habéis tratado con el gen... ...las volvéis a meter en el cuerpo del paciente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, son dos grandes aproximaciones... ...y dependerá para qué enfermedad utilizamos una u otra. La primera, la que mencionaba, es la terapia génica en vivo... ...que consta en eso, en coger el gen... ...introducirlo en un vector. Los vectores ahora más utilizados son derivados de los virus... ...y el que nosotros estamos utilizando son derivados... ...los virus adeno asociados... ...que son unos virus que no causan enfermedad en humanos. Entonces, se eliminan los genes virales... ...y se introduce el gen terapéutico. Entonces, estos vectores en la terapia génica en vivo... ...se inyectan directamente o al torrente circulatorio... ...o a otras vías para llegar al tipo celular... ...que nosotros necesitamos manipular. Para algunas enfermedades... ...por ejemplo, en el caso de la terapia génica en vivo... ...esto funciona bien. Pero hay otras enfermedades hereditarias también... ...o fibra de raras... ...que los vectores y la terapia génica en vivo no funcionan. Entonces, nosotros sacamos unas células al paciente... ...las cultivamos... ...con un vector lo introducimos al gen terapéutico... ...las amplificamos... ...y las volvemos a trasplantar. Y es una manera de poder llegar a curar. Es la terapia ex vivo. Muchos de nuestros achaques tienen un origen genético. Dolencias como la hemofilia... ...o algunas enfermedades minoritarias... ...se deben a la ausencia o al mal funcionamiento... ...de un único gen. Pero en otros casos, como por ejemplo la diabetes... ...las causas son complejas... ...ya que combinan la acción de varios genes... ...con nuestro entorno y nuestros hábitos de vida. En cualquier caso, si lográramos sustituir... ...alguno de esos genes anómalos por uno funcional... ...podríamos paliar los síntomas... ...o incluso llegar a revertir ciertas enfermedades. Alguien con hemofilia, por ejemplo... ...carece de una proteína implicada... ...en la coagulación de la sangre. A estas personas les falta el gen... ...que contiene las instrucciones... ...para fabricar esa proteína... ...o bien poseen una variante defectuosa de dicho gen. Si consiguiéramos reemplazar el gen erróneo... ...por el correcto en células de un órgano como el hígado... ...estas podrían fabricar la proteína... ...y verterla en la sangre... ...con lo que se solventarían los problemas de coagulación. Precisamente, este es el objetivo de la terapia génica... ...introducir en la célula un gen... ...que reemplace al que está defectuoso o ausente... ...un tratamiento en el que, en lugar de fármacos... ...se administran genes. Eso se consigue gracias a Onvector... ...un vehículo encargado de transportar el gen terapéutico... ...hasta las células de destino. Existen múltiples vectores. Unos de los más comunes son los virus... ...agentes que insertan su material genético... ...en las células que infectan. En terapia génica, el material genético de los virus... ...se reemplaza por el gen funcional. El vector, equipado con el gen curativo... ...se administra al paciente... ...para que alcance las células de un tejido en particular. En la jerga científica, a esto se lo conoce... ...como terapia génica en vivo. Aunque en otras condiciones se aplica la técnica ex vivo... ...es decir, el gen se inserta en células sin cultivo... ...que una vez reparadas... ...se trasplantan al cuerpo del paciente. En cualquier caso, al alcanzar las células de destino... ...los virus les introducen el gen beneficioso... ...y las incitan a fabricar la proteína deseada. Un vector ideal sería aquel capaz de insertar... ...el gen funcional en la célula de destino... ...sin desatar una respuesta inmunológica de rechazo. En este sentido, los investigadores... ...están desarrollando vectores cada vez más seguros. Estos avances, junto a la revolución de la genómica... ...nos abren hoy las puertas hacia tratamientos de enfermedades... ...que las terapias convencionales no pueden solucionar. Oye, déjame penetrar un poco en una cosa... ...en la que eres gran especialista. Tenéis un nombre horroroso... ...que lo llamáis la plasmuco-polisacaridosis. O sea, enfermedades o síndromes específicos... ...específicos que son rarísimos... ...en el sentido de que afectan a muy poca gente... ...y además, lo terrible de esto... ...y tú ya sé que eso lo sientes como si fuera tuyo... ...lo terrible es que afecta en un 50% a niños... ...y lo terrible es que quedan deformados... ...y lo terrible es que no hay cura... ...fuera de la terapia génica. O sea, ¿me quieres decir dónde estáis en esto? Si hay alguna esperanza. Sí, en nuestro grupo que veníamos trabajando... ...durante muchos años en terapia génica para diabetes... ...y que íbamos avanzando... ...pues nos introducimos en el campo de las mucopolesacaridosis... ...porque, bueno, vinieron la asociación de padres... ...de mucopolesacaridosis de la más común aquí en España... ...que es la 3A, a vernos... ...y entonces nosotros, bueno, pensamos que lo que habíamos aprendido... ...en el estudio de la diabetes... ...podíamos aplicar estos conocimientos a esta enfermedad... ...que era también metabólica... ...y que a pesar de que son enfermedades muy terribles... ...y que, como usted ha dicho, pues, bueno, los niños... ...en el caso de la 3A, pues mueren en la adolescencia... ...además de que la progresión es terrible... ...no, porque durante los dos primeros años de vida... ...pues los niños son normales... ...pero como es una enfermedad de acúmulo... ...pues van degenerando, ¿no?, cada vez peor... ...bueno, tienen alteraciones del comportamiento, bueno... ...que acaban con un retraso mental muy importante... ...mucha, bueno, agresión, no duermen... ...y todo eso se tiene que tratar con terapias así solo paliativas... ...pero que con la edad cada vez es peor... ...y acaban, pues, que, bueno, que son completamente como vegetales, ¿no? En el caso de la diabetes no hay un gen muy tan... ...hay muchos genes que afectan a la diabetes... ...pero en el caso concreto de las mucopolesacaridosis... ...y otras enfermedades raras... ...pues lo que introducimos es el gen que falta. Algunas enzimas de nuestro cuerpo funcionan como unas tijeras... ...estas enzimas se encargan de cortar unas moléculas muy grandes... ...que fabrican nuestras células... ...en porciones pequeñas... ...para que las podamos procesar. Si el diseño de estas enzimas fuera defectuoso... ...no podrían desempeñar bien la función de romper esas grandes moléculas. En consecuencia, no podríamos procesarlas... ...y se irían acumulando en los tejidos. Algo similar sucede en síndromes como el de Morquio... ...el de Sanfilippo o el de Hunter. Estos son tres ejemplos de mucopolisacaridosis... ...un grupo de enfermedades minoritarias... ...causadas por un gen que no funciona adecuadamente. Las mucopolisacaridosis son enfermedades raras. Son enfermedades lisosomales... ...que quiere decir que las células de todo nuestro organismo... ...se van rellenando de unas sustancias... ...y que no pueden salir de la célula. La acumulación progresiva de estas sustancias... ...perjudica el desarrollo físico y cognitivo del paciente. Desde que se diagnostica la enfermedad, durante la niñez... ...los afectados padecen un retroceso progresivo... ...de aquellas facultades que han adquirido. Un niño primero aguanta la cabeza... ...luego gatea, luego anda y luego habla. ¿Qué es lo último? El hablar. Pues entonces lo primero que ellos pierden... ...es la capacidad de hacer conversación... ...o sea, de decir frases de dos, tres palabras... ...y entonces las guarderías se dan cuenta... ...que cada vez les cuesta más expresarse... ...que cada vez se vuelven más irritables... ...y que cada vez se vuelven más torpes. Por el momento aún no podemos curar la mucopolisacaridosis. Se aplican tratamientos paliativos... ...con los que dar calidad de vida al enfermo... ...e incluso se suministra la enzima por vía intravenosa. Pero esta enzima no alcanza ciertos tejidos... ...con cantidad suficiente... ...y no llega a frenar la enfermedad. Ante este panorama, la solución podría encontrarse... ...en proporcionar el gen funcional... ...para que sea el propio cuerpo quien fabrique... ...y distribuya esa enzima. La terapia génica va a ser el tratamiento... ...para muchísimas enfermedades... ...porque realmente si tú puedes... ...administrar el gen corregido a tu paciente... ...y este se distribuye por todos los tejidos... ...que están afectados de una manera correcta... ...podrás llegar a esperar una curación de esa enfermedad. Yo creo que es la única solución para intentar un tratamiento curativo... ...porque lo que tenemos hasta ahora son tratamientos... ...que nos mejoran calidad de vida... ...pero que no nos curan y que los pacientes fallecen igualmente. Hablame de un síndrome específico en el que habéis trabajado particularmente... ...que es el de San Filipo. ¿Qué es esto exactamente? Bueno, el San Filipo... ...nosotros lo que llamamos el San Filipo A... ...que es una mucopelosecaridosis... ...es del grupo de la mucopelosecaridosis 3... ...el grupo de las tres... ...se llama el síndrome San Filipo... ...y hay el A, el B, el C y el D... ...que esto es una enfermedad neurodegenerativa... ...una enfermedad tereditaria... ...para el San Filipo A, que es lo que ahora ya estamos más avanzados... ...porque ya hemos conseguido la designación de medicamento huérfano... ...por la Agencia Europea del Medicamento, la EMA... ...y por la Food and Drug Administration, una de Estados Unidos... ...hemos demostrado que el vector no es tóxico... ...y que funciona en animales grandes... ...hemos utilizado las mismas vías de administración... ...que utilizamos en ratón en perros... ...y vemos que funciona bien... ...y ahora ya estamos haciendo todos los trámites... ...para poder mover hacia un clinical trial... ...pero nunca pensé lo complicado que era llegar a diseñar un clinical trial. Sofía llegó a leer perfectamente... ...todo lo que el curso P3 y P4... ...todo lo entendía perfectamente... ...y al cumplir los cinco años... ...fue cuando empezó el gran deterioro, digo yo... ...tanto cognitivo como físico motor... ...que ella ha tenido. Serki ha llegado a caminar, ha llegado a hablar... ...lo hemos tenido que medicar por hiperactivo... ...y bueno, y ahora lo está... ...en la situación en que lo ves ahora, ¿no? ...se ha ido degenerar, degenerar, degenerar... ...hasta dejarlo aquí. Víctor, cuéntame en japonés, que tú sabes... ...a ver... ...lo sabíctor, cada paso de crecimiento suyo es un paso hacia peor... ...porque ya las deformaciones esqueléticas cada vez son más evidentes... ...cada vez camina menos... ...cada vez le cuesta más hacer cualquier tipo de actividad física. ...el ha sido un niño que ha andado bien... ...que incluso ha llegado a decir palabras... ...pero cada vez va para atrás... ...entonces claro, la vida cotidiana ahora es... ...que cuando está levantado nos necesita constantemente. ...la niña se lleva las 24 horas del día... ...además tiene una cámara, la tenemos en vigilancia... ...toda la noche entera. Por el estado en que está ahora somos... ...sus ojos, somos sus pies, somos sus manos, somos su todo... ...tenemos que estar por él y para él... ...vivir con él las 24 horas del día. La primera reacción es que no te lo crees, ¿no? Dices, ostras, no puede ser que esto me pase a mí... ...que tú ves a tu hijo, que está estupendo... ...y que te dicen esto, ¿no? ...se te cae un poco, bueno, se te cae todo encima. Piensa que cuando hay un diagnóstico de este tipo... ...lo primero es el rechazo... ...y hay gente que lo asimila al cabo del año... ...de los meses, de los dos años... ...pero hay familias que no lo asimilan. Reaccionamos... ...más o menos bien. Bueno, más o menos, dentro de lo que cabe... ...y que teníamos que ser fuertes sobre todo por él... ...y luchar por él y salir adelante... ...y no nos podíamos quedar en casa. Yo siempre digo que es la mejor terapia, ¿no? El poder estar en contacto con otras familias... ...aparte de compartir experiencias... ...porque, claro, te encuentras... ...dentro de unas enfermedades que son muy desconocidas... ...a veces ni los propios médicos saben bien... ...entonces, claro, la experiencia que tienen los padres... ...es enorme, ¿no? Es muy importante poder compartirla... ...para entre todos ayudarnos. Unos padres no pueden estar cada día mirando en internet... ...buscando opciones terapéuticas... ...cuando una asociación de pacientes está en el movimiento... ...conoce los congresos que hay... ...asiste a esos congresos internacionales... ...además, en la asociación tenemos ese comité médico... ...comité científico... ...que lo que hace es apoyarnos en todo momento... ...y estar bien centrados en el objetivo, ¿no? Se agradece tener a alguien ahí... ...que está en tu misma situación... ...bueno, si no en tu misma situación... ...en una situación muy parecida, ¿no? ...la tuya... ...que un poco te comprende más que la gente de fuera... ...que nos ve como bichos raros, ¿no? ¡Ey! ¡Haz pa' vida! ¡Haz pa' una foto! ¡Banana! ¡No te la tengo, ¿eh, Luis? ¡No te vas, tío! Si yo no recuerdo mal... ...Watson y Crick descubrieron lo que llamaban entonces... ...el secreto de la vida en 1953. ¿No te parece raro que hayan tenido que pasar tantos años... ...para llegar a la conclusión de que muchas enfermedades se podrían curar... ...con terapia génica si hubiéramos podido investigar más... ...si hubiéramos sabido más cómo resolver las dificultades con que nos enfrentamos? Yo creo que es como una progresión que cada vez va a ir más rápido, ¿no? La terapia génica empezó hace 20 años, ¿no? Pero yo creo que se han tenido que superar muchas etapas, ¿no? Porque ha habido efectos adversos de los vectores... ...se han tenido que desarrollar vectores más seguros, más eficaces... ...y esto yo creo que sí que ha sido muy útil estos últimos años... ...y ahora, yo me acuerdo cuando empecé en el campo, que era en el inicio... ...en los años, no sé, en el año 89, 90... ...pues había un vector que eran unos retributos... ...pero han ido apareciendo vectores y han ido desapareciendo, ¿no? Yo ahora cada año que explico a clase, ¿no? Pero yo veo que ahora ya nos quedamos con un grupo más reducido de vectores... ...que son los mejores, ¿no? Y son los que... Yo creo que ahora ya estamos en un momento en que tenemos muy buenos vectores... ...sabemos los problemas que pueden ocasionar y cómo resolverlos... ...esto ya se empieza a ver, ¿no? Y la progresión en los próximos cinco años va a ser brutal. Esto es lo que... Sí, que es decir que ya se va avanzando mucho... ...y esto quiere decir que de esto ya se pasará a humanos... ...dentro... ...no todo el mundo está aplicando para tener clinical trials en humanos... ...entonces yo veo otros problemas, ¿no? Yo creo que dentro de tres años el colapso no será... ...en que se habrá avanzado tanto en la preclínica... ...en animales pequeños, animales grandes... ...que el problema será cómo llegamos al humano... ...porque, claro, para hacer terapias en humanos necesitamos vectores... ...digamos, de alta calidad, ¿no? ...y esto se han de producir en laboratorios muy especializados... ...yo creo que el cuello de botella estará aquí dentro de nada... ...aunque parezca mentira, yo creo que va a haber un problema... ...bueno, problema que se solucionará seguro, ¿no? ...ya se empieza a ver... ...pero que la terapia génica es mucho más complicada... ...ya es no curar solamente el ratón... ...que esto ha estado en un especial problema... ...yo como decía antes de que cada vez era más complicado... ...es como pasa de los resultados que tenemos en el laboratorio... ...no lo que estamos todos acostumbrados... ...a ir a clinical trial, es que es otro mundo... ...toda la regulamentación que hay alrededor de esto para pedir permisos... ...todos los estudios de toxicología que se han de hacer... ...para demostrar que el vector no puede causar afectos adversos... ...todo esto es muy complicado... ...y necesitas empresas especializadas... ...y además es muy caro. ...sobre todo me imagino que lo que hace falta es una colaboración enorme... ...entre la comunidad científica y la comunidad industrial, ¿no? ...el sector político. A veces mis amigos de liberales que llaman allí o de izquierdas a científicos en Estados Unidos... ...me hablan del temor que tienen al contemplar la imbricación tan tremenda entre los dos sectores, ¿no? ...y yo les digo, oye, veniros a España y se os va a pasar el miedo... ...porque realmente es lo bonito de lo que estás haciendo... ...que estás fortaleciendo en este campo tan específico... ...la relación de la comunidad científica. Es que es básico. Es que si no, no podemos, nosotros solos no podemos, somos científicos. No entendemos nosotros, ahora por ejemplo, en nuestro traya... ...pues hablamos con el equipo que lleva toda la parte de reglamentación... ...para presentar a la agencia europea del medicamento. Es toda una cantidad de normativas, yo no sé, para nuestro Orfandrack... ...pues yo qué sé, necesitas allí un documento de 100 o 200 páginas. Entonces, a la FDA, después, bueno, diseñar el traya al clínico. En estas enfermedades neurodegenerativas, cuanto antes trates al paciente, pues mejor, ¿no? Porque cuando va avanzando la enfermedad, las células se van, bueno, se van muriendo, ¿no? Y entonces es muy difícil revertir esto. En cambio, si coges a los niños, pues cuanto más jóvenes, más al inicio de la enfermedad... ...más fácil será revertirlos, ¿no? Lo que se está pensando es que, cuando me decía de caras a futuro... ...piense que ahora se conocerán los genes, se sabrá cuál es su función... ...y además se está abaratando mucho el coste de hacer un... ...bueno, estudiar cada genoma de cada persona. De entre todas, sabremos cada uno de nosotros. Cuando nazca un niño, sabrá todo su genoma, ¿no? Y si hay alguna mutación, bueno, que cause una enfermedad... Que puede dar... Imagínense que si ya sabemos que un niño nace y que tiene tal mutación... ...y nosotros tenemos una terapia para contrarrestar esta enfermedad... ...lo podemos tratar nada más de hacer. Con lo cual, estas enfermedades raras se convertirían, pues no sé, como uno que coja un resfriado, ¿no? O sea, yo creo que en un futuro, si combinamos todos los avances de la ciencia... ...pues yo creo que estas enfermedades hereditarias, bueno, podrán ser, no lo graves que son hasta ahora, ¿no? Pero claro, esto aún necesita mucha investigación, pero yo creo que el futuro, como decía usted, esto se solucionará. Hoy conocemos unas 7.000 enfermedades minoritarias. Enfermedades que afectan a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Pese a su rareza, se estima que el 6% de la población europea padece alguna de estas 7.000 patologías. Se estima que en la Unión Europea existen actualmente unos 29 millones de afectados de cualquiera de estas enfermedades raras. En España, los cálculos nos indican las estimaciones que tal vez los pacientes pueden oscilar entre 3.000.000, 3.500.000 casos o afectados. Históricamente, la rareza de estas enfermedades ha generado un serio problema de invisibilidad e incomprensión social y sanitaria de las mismas. Además, que afecten a poca gente también dificulta la investigación, la búsqueda de tratamientos y su diagnóstico. Entre otros motivos, porque su coste resulta inviable para las compañías farmacéuticas. Pero en los últimos 10 años, esto ha empezado a cambiar gracias a la denominación de medicamentos huérfanos. El medicamento huérfano, por tanto, es aquel que al no tener padre y madre necesita, de alguna forma, la ayuda, incentivos para poder desarrollarse y finalmente convertir un medicamento potencial, es decir, la investigación, en un medicamento autorizado que se pueda utilizar para aliviar, curar, tratar o prevenir o diagnosticar cualquiera de estas patologías. El paradigma de la rareza comporta una ayuda en la investigación extraordinaria, porque si no, por sus propios métodos o por sus propios recursos, las industrias no podrían adentrarse en este mundo tan complejo. Gracias a estas ayudas se ha fomentado la investigación, los ensayos clínicos o clinical trials, la búsqueda de tratamientos y un mejor conocimiento de ciertas enfermedades minoritarias. Transcurridos 10 años desde que se acuñó el término medicamentos huérfanos en Europa, en 2011 contamos con 70 medicamentos autorizados y 900 tratamientos en proceso de investigación. En este sentido, es en estos medicamentos huérfanos donde el panorama de las enfermedades minoritarias alberga una chispa de esperanza. O sea que estamos hablando realmente de lo que es el futuro, ya sé que Fátima me dirá, hombre, que no es todo el futuro, ni muchísimo menos, que es muy difícil, pero realmente parece lógico que realmente lo que están trabajando estos investigadores es en curar enfermedades, en aplicar terapias mediante genes que pueden curar las células, ya sea utilizando vectores que puedan trasladar estas células, eso para mí es la gran ventaja. Cuanto antes se trata una enfermedad neurodegenerativa, más fácil es revertirla. Fátima Bosch Fátima Bosch Fátima Bosch Fátima Bosch